Chicos, bienvenido a mi canal, espero que os guste y bueno chicos, os voy a decir, yo creo que ya tiene pasos que dar, yo también me he comprado Bueno, que no voy a mirar por la cuenta, en mis pavos, pero te voy a comprar para esa batalla, 100 pavitos Así que per guste, vamos a ir a hacer comienzos chicos Hacer comienzos, así que claro Aquí tengo arma Una escopeta No, no está bien Ah, que tengo arma Pues vamos Bueno chicos, espero que les guste, denle like, denle la capacidad Y bueno Subiré vídeos en mi canal, nuevos Nuevos Vídeos Y nuevas suscripciones Si la gente Suscribe en mi canal Yo apoyo mucho en mi canal Y también regalaré Skin para esa batalla Cuando tenga más dinero Bueno, eso te haré más Para esa batalla, claro Pegaré Si vosotros me hagan que hay vosotros a algo Pues me haría mejor Pero yo Ya le he regalado para esa batalla A mi amigo, Joey Así que Así que ya estoy mejorando en phone line Y bueno Voy a abrir las Y ya está Y ya está Y cuando se conecte el jowel Lo verán Pase a batalla Es que le envía, claro Me lo conmoja también Bueno chicos Vamos ahí Aquí ¿Cómo? Vale Vamos a coger Pistols Aquí coge Picamos Yo quiero Yo quiero Espero que le ponga No, ahí no está Está arriba Ah, aquí está Aquí Oh, lo he roto Ay, lo he hecho más Tío Madre mía Madre mía Va, va Ha quedado vivo Tío No cogerlo Lo abrimos Lo abrimos y ya está Vamos a ver Y ya estamos Desafío Me queda uno Y ya doy Otro Bueno, bueno Aquí hay un cofre Aquí abajo Aquí está el cofre Perfecto chicos Lo tenemos Madre mía Va a coger pistoleta Que Bueno, ya estoy muerto Toma He subido a nivel Chicos Bien, bien, bien He subido a nivel Ahí está el cofre Chicos A ver, está abajo Abajito Abajito A ver, aquí está abajo Abajo y ya está No, ahí no está A ver, aquí está aquí Hola La llevo Vele gente Si es que lo sabía Ah, mira Que saldate Si, descomite Picamos Me gusta más esta No sé por qué Vamos a ver Si no Vamos Vuelva Vamos A ver Esas comete El chico Que tengo aquí De al lado Eh, ala Está Pa' que Para centero No No, tío Estoy Estoy Poco Bueno, chicos Vamos allá Vamos allá Este 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 Tenemos que ganar Chico Te has pensado Que da la cabeza No Más cofre A ver Gracias Busco Busco gente Chicos Hay uno Hay uno Se mete por aquí Adiós Adiós Bien Lo Bien Adiós Me voy a quitar tío Oh no Pero hay uno Ocho 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 ¿Ayer te di? No 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 Ok 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 Se van a mojar a las cones franco, tío, que se va a empujar. Sí, hombre, tío. Bueno. 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 Vamos. Vamos. Uff. ¿Cómo, tío? No me voy a joder. Tengo que matar uno ya. Porque no hay... 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 Escribe... Escribe el canal. Espero que os guste. Nosotros los pursue mañana. Buensa batalla. Bueno. Adiosう. Chao, chao... Adiós, así que...